Platicar un poquito de lo que hacemos, platicar un poco de compartir nuestro conocimiento y sobre todo muchas veces no encontramos el espacio idóneo o el espacio donde podemos compartir este tipo de cosas. Por eso muchas gracias a SG Campus, muchas gracias de nuevo a la revista SG, creo que es un excelente esfuerzo lo que hacen y sobre todo esto del SG Campus, con mucho gusto podemos participar. Muchas gracias a todos los que estamos participando actualmente, gracias por el tiempo que me están otorgando. Vamos a platicar un poco de esto que se llama ISOJEC 29110 Basic Profile y lo coloqué como en forma de pregunta, principalmente porque hasta leerlo te puedes quedar pensándote, bueno, ¿y este qué está diciendo? ¿Parece trabalenguas? ¿Parece un código de una fórmula de química? ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a intentar platicar un poco de esta nueva norma, una norma internacional, una norma internacional que está saliendo a partir de un modelo mexicano que es MoproSoft. Nosotros podemos manejar y ya podemos decir que en México tenemos una norma internacional que se creó y se basó en un modelo mexicano como lo es MoproSoft y actualmente ya es una norma internacional, se publicó en mayo del 2011. Entonces, la idea de este webinar y la idea de platicar un poco de esto es qué es lo que viene y qué estamos esperando con este ISOJEC 29110 Basic Profile. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? ¿Para dónde está orientado? ¿Cuál es el alcance que vamos a estar manejando? ¿Qué vamos a platicar? Vamos a platicar un poco de dónde lo obtengo, la premisa que es fundamental y vamos a revisar los dos procesos principales que intervienen en el perfil básico del ISO 29110. Importante, yo no voy a hablar nada de la historia ni de los antecedentes del modelo. Si quieren saber sobre los antecedentes y cómo se generó este modelo, les estoy colocando aquí y de hecho Ana Karen nos publicó dentro del chat, nos publicó la liga exacta donde la doctora Jana Octava marca, nos platica la historia de ISO 29110. Créanlo, está bastante bueno ese webinar. No es algo fácil llevar un modelo mexicano hasta una norma internacional, bastante complicado. Y ahí en el webinar la doctora explica todo lo que han sufrido y lo que ha sucedido para que hoy en día podamos tener un ISO de calidad de procesos enfocado a pequeñas entidades de las organizaciones. Por lo tanto, se los sugiero, véanlo, para que escuchen un poco de historia. Yo no voy a hablar nada de los antecedentes, creo que para que escuchen los antecedentes y conozcan la historia, pues escúchenlo de los actores principales como es la doctora y todo su equipo de desarrolladores y de académicos y de gente de la industria que están más metidos en el modelo. A mí no me ha tocado participar directamente en el comité de ISO, por eso pues dejemos los antecedentes para ellos. Pero bueno, a ver Rodrigo, entonces hablemos directamente del ISO 29110. ¿De dónde lo obtengo? El ISO 29110 está dividido en varias partes que se pueden obtener desde la página de ISO. Algunas de las partes las van a poder encontrar en alguna forma... Vamos a empezar a rayar esto. Va a haber algunas versiones que va a tener costo. Cuando uno vea estos precios dentro de la página de ISO, son francos suizos. Normalmente todo lo de ISO lo van a manejar sobre francos suizos. Uno lo puede descargar, tiene un costo, lo pueden bajar con algún costo. Y hay una versión que está como para poderse descargar de forma gratuita, que si ustedes les dan aquí un clic donde dice Downloaded, les va a mandar a otra página donde viene todo el repositorio de normas y ahí lo pueden descargar. Lo pueden descargar principalmente lo que es la parte 5 del perfil y pueden descargar ahorita lo que se tiene como el perfil básico. Es la parte de la norma que ya está publicada y está estandarizado. Vamos a platicar un poco más adelante. Hay tres perfiles. El perfil básico, el perfil intermedio y el perfil avanzado. Actualmente tenemos ya publicado y oficializado el perfil básico. Y los perfiles intermedio y avanzado se van a ir publicando en los siguientes años. Entonces, ¿de dónde lo puedo descargar? Aquí está la página de ISO. También pueden agarrar y meterse a Google y poner ISO 29110, Basic Profile, y automáticamente te los va a mandar a la página para descargar el catálogo. Para poderlo descargar o para poderlo comprar. La parte 5 es la que se puede descargar y el glosario también lo tienen de forma gratuita. Las demás partes de la norma, esas cuestan. Esas las vamos a tener que comprar. Creo que por ahí están preguntando sobre la URL. Ahí lo copió Ana Karen. Listo. Ya tengo mi ISO 29110. Lo podemos descargar de ahí. Aprovechen ahorita que se puede descargar, que puede ser gratuito. No sabemos cuánto tiempo puede estar así. Importante. Hablemos de algunas premisas antes de meternos a ver exactamente qué es lo que contiene el ISO 29110. Está basado en MoproSoft. Se basaron en el modelo de procesos para la industria de software mexicano. El que se generó en agosto del 2005. Para poder generar este perfil básico. Para el perfil básico, intermedio y el avanzado. Para generar esta norma. No me empiecen a decir que se generó a partir de la norma técnica peruana. No. Y o que se generó a partir del Competisoft. No. Esto está basado en MoproSoft. En el modelo mexicano. Que se creó a partir de la iniciativa de ProSoft. En conjunto con la UNAM. Con la extinta. A mí sí. De la Asociación Mexicana de la Calidad de la Ingeniería de Software. A mi sí. Y con el equipo de la doctora Hanna. ¿Ok? Entonces. ¿De qué está basado en MoproSoft? Oye Rodrigo. Entonces. Si me dices que yo conozco MoproSoft. O en mi organización o mi empresa. Ya tenemos algo de MoproSoft. O estamos acreditados. O estamos dictaminados. En MoproSoft. ¿Significa que yo voy a poder migrar a ISO 29110? Sí. Y de hecho te va a costar muy poco. El migrar a ISO 29110. Y que puedas reconocer tus procesos. Que ya los tenías reconocidos de forma nacional. Ahora los vas a poder reconocer de forma internacional. Tu empresa. Que ya tiene actualmente MoproSoft. Podrá tener una certificación internacional. Que va a ser reconocido a nivel mundial. Vamos a ver. Vamos platicando de qué se trata esto. Importante. Y esto te lo marca la norma. En el principio. Creo que es en la segunda página. Fíjense. Very Small Entities. ¿Ok? No estamos hablando solamente de pequeñas empresas. Ojo. Estamos hablando de que son unidades o entidades muy pequeñas. Y la referencia es que son proyectos de no más de 25 personas. ¿Sale? Si tú eres una empresa muy grande. En la cual son 300 personas. Pero en tu proyecto de desarrollo de software. Solamente son 10 personas las que están participando. ISO 2910. ISO 2910 te aplica perfectamente. ¿Ok? Está orientado para entidades muy pequeñas. Para proyectos de no más de 25 personas. No nos vayamos con la cinta de que solamente es para pymes. O para mi pymes. Es para proyectos de pocas personas. Sobre todo para que no nos limitemos a que digamos. Ah, no. Lo que pasa es que yo soy de una empresa muy grande. O soy de un área de desarrollo de software que tenemos muchas personas. Y no podemos implementar eso porque es para pequeñas empresas. Ah, ah. Estamos hablando de 25 personas. De no más de 25 personas. En tu proyecto. No solamente en la unidad. Y es aplicable para proyectos internos y proyectos externos. Se vale para proyectos tal vez de calidad. Tal vez para proyectos de una implementación de un nuevo sistema. Para proyectos. Distintos proyectos. Ya sea para un cliente o para un cliente interno. Es totalmente válido. ¿Ok? Entonces. Si están haciendo a partir de MoproSoft. Que MoproSoft está orientado para pequeñas empresas. Pero aquí en el ISO 2910 quisieron darle otro enfoque. De decir, espérame, no solamente es para pequeñas empresas. Es para proyectos pequeños. Si vas a hacer algún proyecto pequeño. Puedes utilizar ISO 2910. No importando que estés en una industria. O que estés en una empresa muy grande con muchos empleados. ¿De acuerdo? Vamos, ahora sí que entendiendo cómo está enfocado el alcance. Para que después cuando empecemos a revisar los propósitos. O los objetivos. Sepamos por qué están marcando estos elementos. Como les comentaba. ISO 2910 va a tener tres perfiles. Por ahí hay el rumor. Parece ser que puede ser que se genere otro perfil. Todavía más pequeño que el Basic Profile. Pero bueno. Todavía está en rumores. No sabemos todavía. ¿Qué tenemos? Para los que conozcan un poquito de MoproSoft. Esta es una presentación que se da normalmente en MoproSoft. En el que se marcan las categorías. Lo que agarré fue que agarré la presentación. Y si lo mapeamos con las categorías que tenemos en MoproSoft. Quedaría algo parecido así. Entonces tienes por una parte. Un Basic Profile. Que es el que tenemos actualmente. Que es la parte oficial. Tenemos un perfil intermedio. Que es el que está en desarrollo. Y tenemos un perfil avanzado. Que también se encuentra en desarrollo. Para los que conozcan MoproSoft. El Basic Profile. Está orientado a la categoría de operación. Por lo tanto vamos a tener los procesos. De administración de proyectos específicos. Y desarrollo y mantenimiento de software. Para el perfil intermedio. Va a estar orientado a toda la categoría de gerencia. Ahí vamos a meter principalmente. Los procesos de gestión de proyectos. De gestión de procesos. Y gestión de recursos. Y en el perfil avanzado. Ahí es donde vamos a integrar. Lo que es la categoría de alta dirección. Y vamos a agregar lo que es el proceso de gestión de negocio. Entonces si se fijan. Que fue lo que hicieron. Que agarraron las categorías de MoproSoft. Y las convirtieron en perfiles. Entonces. ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que comenzar? Una organización que apenas va a empezar a implementar procesos. Pues la idea es que empieces a ver esto. Digamos que de abajo hacia arriba. Sería una cosa así. En algún momento yo le pregunté. Sobre todo hay un capítulo en el Competisoft. En el que la doctora Hanna. Escribe en conjunto con Julia Orozco. En el que habla de. Cómo llevar una implementación. De un modelo de procesos. Y en ese capítulo se lo recomiendo. Del libro de Competisoft. Nos explican. Por qué empezar. De un Basic Profile. De un área de desarrollo de software. A implementar los procesos. De digamos. Que de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. No empezando por la estrategia. O no empezando por la estructura de la organización. Aquí la idea. Y el concepto que se tiene que manejar es. A ver. ¿Para qué eres bueno? Tu empresa desarrolla software. Pues para desarrollar software. Ok. Entonces. Empecemos mejorando. Por donde ya eres bueno. Para que ese. Sentimiento de que los procesos funcionan. Y ese. Para permear. La resistencia. Y bajar la resistencia al cambio. En la organización. Lo utilices. Y que los procesos. En desarrollo de software. Sean la punta de lanza. Para todos los demás procesos que tienes. Es por eso que sale primero el Basic Profile. Y sería por donde debes de comenzar a implementar. Tu estándar internacional. ¿De acuerdo? Listo. Entonces. El perfil básico. Va a constar. Va a constar. Se va a componer. De dos procesos principales. Project Management. Y Software Implementation. Si se fijan. Para los que conozcan. Un poquito de MoproSoft. Estamos hablando. Yo le podría poner fácilmente aquí. El AP. El administrador de proyectos específicos. No soy. Muy bueno en el mouse. Pero bueno. Y este sería el DMS. ¿De acuerdo? Estaríamos enfocándonos. A administrar proyectos. En la parte de. Project Management. Y por otra parte. En Software Implementation. Estaríamos llevando. Todo el ciclo de vida. De desarrollo de software. ¿Sale? Ok. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice? Ah. Importante. Antes de comenzar a hablar del propósito. De los objetivos. Dentro del ISO 29110. Nos habla de que los procesos. Deben de estar estructurados. Y deben de llevar. Una serie de elementos. Que le podríamos llamar. Un patrón de procesos. Como lo llama anteriormente MoproSoft. Y te pide. Que todos los procesos. Que vayas a documentar. De tu organización. Tengan los siguientes elementos. Nos pide un nombre. El nombre del proceso. El propósito. Objetivos. Productos internos. Productos de salida. Perdón. Estos son productos. Productos de entrada. Productos de salida. Productos internos. Roles involucrados. Un diagrama de flujo. O un diagrama de actividades. De cómo se lleva a cabo el proceso. Las actividades. La descripción de las actividades. Y qué es lo que vas a incorporar. Al repositorio del proyecto. Esto. En MoproSoft le llamaban. Base de conocimiento. Ahora le vamos a llamar. Repositorio de proyectos. Entonces. Todos los procesos. Que se vayan a documentar. Dentro de la organización. Que quiera optar por ISO 29.110. Van a tener que llevar. Todos estos elementos. Si se fijan. Son menos elementos. Que se tenían anteriormente. En MoproSoft. Y son los elementos. Básicos. Para poder documentar. Un proceso. Dentro de una organización. Pues. Cómo es el nombre. Para qué es ese proceso. Qué propósito tienes. Cuáles son los objetivos. Que estás generando. Con ese proceso. Tus entradas. Tus salidas. Tus productos internos. Qué roles van a estar involucrados. Cómo se va a relacionar. O cómo vamos a llevar. De una forma más gráfica. Los procesos. Se tienen que implementar. De forma gráfica. De forma fácil. Un proceso. Que no tenga un diagrama. Un diagrama de secuencia. Un diagrama de actividades. Ténganlo por seguro. Que no. Nunca va a poder. Implementarse. Dentro de la organización. Por ahí escuché. Que. Tenemos que hacer procesos. Que sean. Agradables a la vista. Y que los demás. Y que la gente. Que lo vaya a utilizar. Sepa. Fácilmente. Cómo leerlos. Y cómo darle seguimiento. Vamos a describir. Las actividades. Vamos a colocar. Las actividades. Y vamos a decir. Qué documentación. O qué productos. De trabajo. Se van a generar. Y los vamos a integrar. Al repositorio. De los proyectos. ¿De acuerdo? Listo. Una vez que tengas. Tu patrón de procesos. Y donde tengas. Tu estructura. De cómo vas a llevar. La documentación. De tus procesos. Vamos a ver. Qué nos dicen. Este primer proceso. Project Management. Tal cual. Digamos que. Como nos lo dice. Su nombre es. La administración. Del proyecto. Que es lo que estamos buscando. Administrar. Llevar un proceso. Para administrar el proyecto. Y que. Los objetivos. Fíjense. Como habla aquí. De objetivos. Que los objetivos. Del proyecto. Salgan con la. Con la calidad. El tiempo. Y costo. Esperados. Ok. Tal cual. Un proceso. Para administrar proyectos. Y cuál es el objetivo principal. De un administrador de proyectos. Que se cumplan. Los objetivos. Del proyecto. Y que salga todo. Con la calidad. Tiempo. Y costo. Esperados. Entonces. El propósito principal. De Project Management. De PM. Es administrar. Bien los proyectos. A través de un sistema. O un camino. Este. Digamos. Ordenado. A través de un proceso. Ordenado. Y que se cumplan. Los objetivos. Del proyecto. ¿Vale? Software Implementation. Que es el otro proceso. Que se va a llevar. En el perfil básico. Es. Aquí no hay mucho que buscarle. ¿No? Es tu ciclo de vida. Es. ¿Cómo vas a llevar tu ciclo de vida. En tu desarrollo de software. ¿Qué fases vas a llevar? Y qué es lo que vas a hacer. Para que. Tu producto de software. Que estás generando. Sea acorde a los requerimientos. Que identificaste al principio del proyecto. Perfecto. Entonces. ¿Qué? Vas a llevar una fase de análisis. Una fase de diseño. Una fase de construcción. Una fase de integración. Y una fase de pruebas. ¿Ok? Pregunta que normalmente me hacen. Cuando estamos implementando este proceso. En el caso de MoproSoft. Oye Rodrigo. ¿Y puedo meter metodologías ágiles? ¿Y puedo meter iterativos? ¿Y puedo meter Scrum? ¿O puedo meter Stream Programming? En todo este tipo de procesos. Sí. 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 ¿Sale? Este. El. Lo que es el ISO 29110. Nos va a marcar el qué. Más no el cómo. ¿De acuerdo? Y el cómo te lo va a marcar. Tal vez Scrum. O los ciclos iterativos. O los métodos ágiles. Y simplemente lo que nos va a decir. Software Implementation. Lo que nos va a decir. Es que. Bueno. A ver. Nada más que cuando acabes. Tus fases. Asegúrate de tener estos elementos. Y si se fijan. Nunca nos va a decir. Oye. Tienes que hacer un documento de este. Un documento de otro. No. Son actividades que hay que ir cumpliendo. Con diferentes. Con diferentes productos. Que te pueden sugerir. Entonces. ¿Qué es lo principal que nos va a entrar? Va a ser. El Statement of Work. Que digamos que es. Tu descripción de proyecto. ¿Qué es lo que vas a tener? Como relación de trabajo. ¿Qué es lo que vas a generar? ¿Qué es lo que debes de manejar? Esto va a entrar al proceso de Project Management. Va a haber una relación con Software Implementation. Y al final de cuentas. El proceso de Software Implementation. Va a tener. O va a generar la configuración de Software. O. Si no nos complicamos. ¿Qué es lo que vas a producir? Software. ¿Sale? Software Implementation. Produce Software. Ah. Que complicado diagrama. ¿No? El Project Management. Recibe. La descripción del proyecto. Se la. Genera la planeación. Software Implementation. Lleva su ciclo de vida. Y este va a generar el software. Tan tan. Este es el perfil básico. Ahora. Vamos viendo. ¿Qué objetivos. Tenemos. Por parte del proceso. De Project Management. ¿Cuál es la idea principal. del proceso de Project Management? Project Management va a tener. Siete objetivos. Estos siete objetivos. Vamos a irlo revisando. El primer objetivo. Habla de. Revisar. El Statement of Work. Y que generes. Una estimación. De actividades. Y de productos. Necesarias. Para completar. Los. Digamos. Los requerimientos. Que te están pidiendo. Para el proyecto. ¿En qué se está enfocando? Vamos a tener que hacer. Estimaciones. Vamos a tener que definir. El alcance. Y vamos a tener que definir. Cuáles son. Las actividades. Y recursos. Fíjense. Cómo están hablando. De actividades. Y recursos. Necesarios. Para completar. El trabajo. Que se nos está pidiendo. Ese es el objetivo uno. El objetivo dos. Perdón. El objetivo dos. Nos habla de. Monitorear. Y darle seguimiento. Al progreso. Y al estatus. Del proyecto. Cómo vas a ir. Dándole. Seguimiento. Cómo vas a ir. Monitoreando. El avance. Del proyecto. A lo largo de tu. Digamos. Del tiempo. O del lapso. Del proyecto. Qué es. O qué correcciones. Tienes que hacer. Por posibles desviaciones. Que aparezcan. Que puedan. Complicarte el objetivo. Del proyecto. Tienes que asegurarte. Que el proyecto. Se concluya. Obteniendo. Al final de cuentas. Que el cliente. Te firme la carta. De aceptación. ¿Sale? Este es. El deseo. De todo líder. De proyecto. De todo administrador. De proyectos. Llegar a esa fecha. Tan anerada. De decir. Tengo mi documento. De aceptación. O carta de aceptación. O carta de finalización. Carta de cierre. Como le quieras llamar. Entonces. Este. El objetivo dos. Habla de. Darle seguimiento al proyecto. Hacer acciones correctivas necesarias. Para lograr al final. Obtener la carta de aceptación. El objetivo tres. Habla de. Mantener y controlar. Los cambios. ¿Cómo vas a llevar los cambios? Que aparezcan. A lo largo de todo el proyecto. A lo largo de toda la duración de tu proyecto. Y qué es lo que vas a hacer. Para poderlos mitigar. Y cómo los vas a evaluar. Ya sea por costo. Por. Calendarización. O por impactos técnicos. Entonces. Cómo vas a manejar los cambios. Cómo vas a llevar las solicitudes de cambios. Cómo le vas a poder decir no al cliente. Y cómo vas a. Ir registrando los cambios. Que si aceptes. Y cuáles no vas a aceptar. El objetivo tres de PM. Es. Cómo voy a manejar los cambios. El objetivo cuatro es. Lleva reuniones. Genera reuniones. Con tu equipo de trabajo. Y con tu cliente. Para que vayas. Revisando. Todos los acuerdos. Y que se generen. Una trazabilidad de acuerdos. Fíjense. Y por favor. Dice que lleves reuniones. Nunca dice. Que hagas minutas. ¿Sale? Un producto de las reuniones. Puede ser una minuta. Pero no es una obligación. Que tengas minutas. Tal vez. Una reunión. La puedas. Evidenciar con algún mail. Con alguna cita en Outlook. Con alguna acción. Que hayas llevado. Algún acuerdo. Que hayas colocado. En un blog. O en una bitácora de acuerdos. Pero por favor. No leamos meetings. Y pensemos siempre. En minutas. Es de las peores implementaciones. Que puedes hacer. Claro. Que si estás trabajando. Para un cliente. Que es gobierno. Y que solamente. Con firmas. O con minutas firmadas. Es como te pagan. Los proyectos. Pues ahí sí. No hay de otra. Vas a tener que hacer minutas. Al por mayor. En un objetivo. El objetivo 5. Habla de riesgos. ¿Cómo vas a llevar los riesgos? ¿Cómo vas a planearlos? ¿Cómo los vas a controlar? Y sobre todo. ¿Cómo los vas a llevar a lo largo del proyecto? Identifica los riesgos. Le das mantenimiento a los riesgos. Y cierras riesgos. ¿De acuerdo? Es todo el ciclo de vida. En relación a los riesgos. El objetivo 6. Habla de. Cómo. Y esto es nuevo. Es nuevo para. Sobre todo para MoproSoft. ¿Cuál va a ser tu estrategia. Para llevar tu control de versiones. Y cómo vas a hacer líneas base. Para controlar. Lo generado. A lo largo del proyecto. Aquí están integrando. Dentro de ISO 29110. El concepto de línea base. Un concepto de línea base. Hay que recordar que. Que es. Es. Ese momento en el proyecto. En el que. Guardas. Todas las versiones. Las versiones más importantes. Para que en cierto momento. Puedas. Regresar. A esa parte del proyecto. Y restaurar el proyecto. Yo normalmente me gusta explicar. Las líneas base. Este. Es como cuando uno juega videojuegos. Y sabes que. En el siguiente puente que saltes. O en la siguiente parte que saltes. Ya viene el monstruo. Que siempre te mata. Entonces. Antes de que. Te enfrentes al monstruo. Le das. Save it game. Guardas el juego. Y ya puedes seguir adelante. Una línea base es lo mismo. Digamos que guardas. Tu proyecto. En una. En una parte. Estandarizada. En un momento. Clave. Del proyecto. Para que si en algún momento. Pierdes. Puedas regresar. Y se pueda reestructurar todo. Y el objetivo 7 es. ¿Qué es lo que estás haciendo? Para asegurarte. Que la calidad. Se está llevando. Desde la parte de los requerimientos. Hasta la parte de. Que se está marcando. En el. En el plan de proyecto. Aquí podemos hacer. Actividades de aseguramiento. De calidad. Tal vez algunas auditorías. De proceso. O auditorías de producto. Para poder cumplir este objetivo. Este es el diagrama. Que nos presentan. Que nos presenta. Principalmente. La norma. Habla de. Planeación del proyecto. Habla de ejecución del plan. Habla de un control. Y seguimiento al proyecto. Y un cierre del proyecto. Los cuadros. Que te. Que te marcan. Son los productos de trabajo. Que nos están solicitando. Ok. Recuerden. Que cuando hablan. De productos de trabajo. No necesariamente. Tiene que ser un word. ¿Sale? Puede ser tal vez. Alguna herramienta automatizada. Donde veamos. Estos elementos. Puede ser tal vez. No sé. Un blog. O puede ser. Una bitácora de. De elementos. Etc. Etc. No sé. Como lo. Lo mejor se adapta a tu organización. Acuérdense. Los modelos. Se adaptan a la organización. No la organización a los modelos. ¿De acuerdo? Listo. Este diagrama. Lo pueden encontrar. Dentro de la misma norma. Que les comenté al principio. Que pueden descargar. ¿Qué más tenemos? Software implementation. Software implementation. Va a tener igual. Va a tener igual siete objetivos. Como les comentaba. Cuando platicamos. Cuando platicamos sobre el propósito. Cuando platicamos sobre el propósito del proceso. Les comentaba que software implementation. Es donde vas a hablar. De. Cómo vas a hacer. Tu ciclo de vida. Y cómo vas a hacer el desarrollo de software. ¿Sale? Este. Entonces. Lo primero que te dicen. El primer objetivo que te dicen. A ver. Dime cuáles van a ser tus actividades. Que vas a llevar a cabo. Para cumplir. Con lo que marcaste en tu plan de proyecto. Entonces. Defíneme. ¿Cuáles son las actividades que vas a llevar. Para cumplir el plan de proyecto? Puede ser. Un Gant. Donde coloques. Oye Rodrigo. Pues eso que no lo hace el. El administrador de proyectos. El project management. Pues sí. Podrías tomar las actividades. Que se definieron en el plan de proyecto. Y entonces. Aquí nada más. Podríamos hacer una validación. Para cumplir. Que las actividades. Son acorde. Con los desarrolladores. El objetivo 2. Habla de requerimientos. Identifica los requerimientos. Analiza los requerimientos. Define los requerimientos. Asegúrate. Y hazle pruebas a los requerimientos. Y sobre todo. Que te los apruebe. El usuario. ¿Sale? Es muy importante. Que los requerimientos. Si no están aprobados. Por el usuario. No podrías estar cumpliendo. Este objetivo. Y bueno. Déjate el objetivo. Si no tienes los requerimientos. Que estén aprobados. Por el usuario. Es muy difícil. Que tu. Que tu proyecto. Esté realmente acorde. A lo que el usuario. Te está pidiendo. Entonces. El objetivo 2. Principalmente. Habla de requerimientos. Que los definas. Los analices. Y los pruebes. Y que te los apruebe. El usuario. En el objetivo 3. Habla de diseño. Tal cual. ¿Cuál va? Defíneme. ¿Cuál es la arquitectura? Y el diseño detallado. De tu software. Y asegúrate. Que ese diseño. Se lleve. Se implemente. Dentro del software. Y que se dé. Una trazabilidad. Desde los requerimientos. Hasta la implementación. Del software. ¿Ok? A esto le llamamos. En Moprosoft. Registro de rastreo. Y le llamamos. Análisis y diseño. Entonces. El objetivo 3. Va orientado a. Que. Definas. La arquitectura del software. Definas. El detalle. De el diseño detallado. Y que mantengas. La trazabilidad. Del software. Desde los requerimientos. Hasta la implementación. El objetivo 4. Habla de pruebas unitarias. Revisa. Que cuando se lleve a cabo. El desarrollo. Del proyecto. Cuando acaba. El desarrollador. De hacer su código. Que haga pruebas unitarias. Para asegurarse. Que lo que desarrolló. Realmente va a correr. Acuérdense. Que las pruebas unitarias. La gran diferencia. Con las demás pruebas. Es que. Las hace el mismo. Que lo. Que lo está desarrollando. Son esas pruebas. En las que uno. Echa el código. Le da compilar. Te revisas. A ver si. Si está funcionando. El código. Te saca algunos. Warnings. O unos errores. Ah pues. Lo vuelves a correr. Lo vuelves a probar. Y tal vez. Puedes apoyarte. De un checklist. Que tengas genérico. En el que digas. A ver. Vamos a revisar. Cuestiones básicas. De programación. Tengo variables. Que. Que me están cargando. Mucho la memoria. Tengo tal vez. Clases. Que no están funcionando. Tengo. Etc. Etc. Tengo llaves primarias. En mi base de datos. Tengo integridad. Dentro de mi base de datos. Etc. 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 Y son algunas pruebas unitarias. Que uno puede. Puede manejar. Ok. El objetivo 5. Habla de. Que lleves. Actividades de integración. De software. Y que apliques. Pruebas. Casos de prueba. Procedimientos de prueba. ¿Sale? Y que al final. Generes. Un reporte. De las pruebas. Todo esto. Relacionado. Al diseño del software. Ok. En otras palabras. Te están pidiendo. Que lleves una fase de pruebas. Fase de pruebas. Que tengas. Una integración. Pruebas de integración. Les gusta. Y que tengas. Pruebas de sistema. O pruebas de funcionalidad. Ya del software implementado. El objetivo 6. Habla. De la configuración. Del software. Y habla. De que. Generes manuales. Habla de la documentación. Principalmente. Que manuales. Vas a estar generando. Para tu software. Al menos. Te piden que tengas. Los manuales de usuario. Manuales de operación. Y manuales de mantenimiento. De tu software. Que todos estos. Estén integrados. Dentro del repositorio. Del proyecto. Y que tengas líneas. Bases relacionadas a esto. Si. Hay que hacer manuales. ¿Sale? Este. Si no. Pobre usuario. Nunca va a entender tu software. O pobre del que después. Vea tu software. No va a saber. Que es lo que sucede. Entonces. En el objetivo 6. Te habla de. Vamos a generar manuales. De usuario. De operación. Y mantenimiento. Oye Rodrigo. Y puede hacer. Un manual. En el que traiga. Los tres elementos. Si. Claro. Aquí te. Puedes. Y después. Nada más documentas. De que. El manual. General. Ahí se integra. Manual de usuario. Operación. Y mantenimiento. Y. El objetivo 7. El objetivo. Final. De software implementation. Habla de. Verificar y validar. Todas las actividades. O productos. Que. Se marquen. Se tendrán que revisar. A criterio. Eso se tendría que identificar. Y se tendría que definir. Qué es lo que se va a verificar. Y qué es lo que se va a validar. Normalmente. A mí me gusta. Colocarles este ejemplo. De. Del pastel de chocolate. Con fresas. En el que podemos decir. A ver. Qué es verificar. Y qué es validar. Verificar. En otras palabras. Es. Seguir el proceso. Y hacer las cosas. Que estén completas. Y validar. Es asegurarte. Que las cosas. Estén correctas. Yo puedo agarrar. Y voy a decir. Ah. Voy a hacer un pastel de chocolate. Y voy a agarrar. Y voy a echar en un bowl. Voy a echar harina. Leche. Chocolate. Y lo voy a. Y fresas. Y todo lo voy a batir. Y te voy a decir. Toma. Ahí está tu pastel de chocolate. Quédame. Esa mezcla horrible. De quién sabe qué es. No es un pastel de chocolate. Falta todavía. Pues. Llevar un proceso. Para poderlo seguir. Ah. Bueno. Esa mezcla rara. Está. Está. Bien verificada. ¿Por qué? Porque está completa. ¿Por qué? Porque tiene los elementos. Que dijiste que iba a tener. No está bien validada. Porque no se llevó conforme al proceso. No está correcto. Ah. Voy a agarrar el bowl. Voy a echar la harina. Voy a echar leche. Lo voy a batir. Luego voy a echar un poco de chocolate. Lo vuelvo a batir. Hecho fresas. Lo vuelvo a batir. Y luego lo voy a poner en un molde. Y luego lo meto al horno. Y voy a seguir el proceso. Como me lo habían dicho. Ese es un pastel correcto. ¿Sale? Es un pastel que está bien validado. Entonces. ¿Qué es lo que te piden? Que lleves tus procesos. Tengas verificación. Y validación. Dentro de. Tu desarrollo del proyecto. ¿Qué es lo que vas a verificar? ¿Qué es lo que vas a validar? De tus productos. Esto es lo que nos marca. En el proceso de software implementation. Que habla de inicio. Una fase de inicio. Una fase de análisis. Una fase de diseño. Una fase de construcción. Pruebas. E implementación. O entrega de producto. Tan tan. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis fases. Que nos están pidiendo que manejes. Y es como se va a llevar. Todo el desarrollo del software. O este sería tu ciclo de vida. De tu proyecto. Que tendrías que manejar. ¿Vale? Les sugiero. Les sugiero un video. Búsquenlo en YouTube. Por cuestiones de tiempo. Aquí no lo podemos ver. Búsquenlo. Es de Claude Laporte. Claude Laporte es uno de los líderes. Que está llevando el comité. De implementación de la ISO 2910. Ahí está la liga. Igual si la quieren pegar en el chat. Ahí está la liga de YouTube. O lo pueden buscar en YouTube. Pueden buscar Claude Laporte. Así como yo lo busqué. Y te aparece luego luego este video. Dura alrededor de unos seis minutos. y te explica la idea que tiene sobre el ISO 2910. Y cuál sería la idea del perfil básico. Y cuál es el objetivo que están buscando con el ISO 2910. Fíjense. Esto es algo. Uno que ha vivido. Digamos un poquito la historia de MoproSoft. Y lo que nos ha pasado. Es impresionante ver videos en YouTube. Y videos en los que hablan del modelo. O el nuevo modelo que salió del mexicano. Y ya hay tantas banderitas alrededor del mismo. Ya no es solamente una iniciativa que salió de la UNAM. O una teoría que se generó para la industria mexicana. No. Esto ya es algo internacional. Y esto es algo que ya se está implementando. ¿Ok? Entonces, les sugiero este video bastante bueno. Es de Claude Laporte. Claude Laporte es un canadiense. Que es uno de los que está llevando toda esta iniciativa a lo que es ISO. Y al comité de ISO. Ok. Listo. Si se fijan, es un tema muy largo. El tiempo es muy corto. Pero bueno. Lo principal es que les genere esa cosquillita. Que bajen la norma. Y prepárense porque este es el modelo que se va a empezar a implementar en las pequeñas empresas para los próximos años. Ahora sí. Preguntas. Dudas. A ver. Tenemos. Por favor. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, a favor de colocarla en la sección de preguntas y respuestas. A ver. Me pregunta Juan Ferrer. Dice. Somos una empresa que tiene nivel 1 de MoproSoft. Para ir a este ISO, ¿qué debemos hacer? Ok. Juan. Es muy buena pregunta. Principalmente. Ahora sí que tú ya que conoces MoproSoft. Este perfil básico de ISO 2910. Está agarrando lo que es AP. Administración de Proyectos Específicos. IDMS. Desarrollo y Mantenimiento de Software. Lo que tendrías que hacer es empieza a revisar AP y IDMS a nivel 2. Es en nivel 2 donde ya empiezas a llevar la parte de pruebas. Empiezas a llevar las verificaciones y validaciones. Es donde haces el registro de rastreo completamente. Entonces, digamos que aquí la recomendación es salta a MoproSoft nivel 2. Y de ahí salta al ISO 2910. O si no, salta del mismo MoproSoft nivel 1 que ya tienes. Sáltate directo al ISO 2910. Lo que vas a hacer es que ya no vas a agarrar todos los procesos. Solamente vas a agarrar AP y IDMS. Lo que sí es que ya vas a tener una muy buena base, Juan. Para poder alcanzar lo que es ISO 2910. Supongo que es Mauricio Morgado. La abreviación es SI de Software Implementation. Creo que por ahí me equivoqué. Project Management es PM y Software Implementation es SI. ¿Habrá otro seminario más a fondo? Con mucho gusto lo puedo dar. Con mucho gusto me gustaría, si hay más interés. Y ahora sí que si le empiezan a pedir a Ana Karen y a los chicos de SG Campus. Y si le empiezan a decir a los de la revista SG que generemos qué es el ISO JEC 2910 parte 2. Con mucho gusto lo podemos revisar. Me gustaría también revisar, por ejemplo, ya las actividades. O los productos de trabajo que generas. Algunos ejemplos de productos de trabajo que se podrían llevar a cabo. Con mucho gusto. Y pues si juntamos el grupo en conjunto. Creo que son al menos 5 o 10 personas. Podemos abrir un curso. Este, dentro de SG Campus. Y con mucho gusto lo podemos dar. ¿Ok? Sagrario me pregunta. Este modelo es recomendable para empresas grandes con áreas de desarrollo interna. Totalmente recomendable es Sagrario. Bueno, alguna de las cosas que manejé al principio de la presentación comentaba que es, esta norma está orientada a proyectos pequeños. ¿Sale? No está orientado a pequeñas empresas. Son proyectos pequeños. Son menos de 25 personas. ¿Sale? Entonces, si en tu empresa grande, o en el, este, si tienes una empresa, si estás en una empresa grande, donde tienes áreas de desarrollo interno, los proyectos de menos de 25 personas que estén en el equipo de trabajo, podrías implementarle perfectamente ISO 2910, y podrías llegar a sacar una certificación en algún momento sobre tu área de desarrollo. ¿Ok? El perfil básico está orientado totalmente a la parte de desarrollo de software y a la administración de proyectos. Por lo que no tendrías conflicto con tus otras áreas de administración como recursos humanos, como administración estratégica o recursos, etc, etc, etc. ¿Sale? Me comentan, para abrir un curso son 10 personas, al menos. Entonces, pues, si empezamos, si quieren, podemos abrir un curso y nos podemos meter a fondo a revisar la norma del 29110, que ya lo tenemos publicado, y ya está actualmente funcionando. Es algo que a mí se me hace un poquito, en cierto momento triste, se los voy a compartir. Es decir, es impresionante que en Tailandia y en Japón ya se estén implementando esta norma en empresas, y en México no empecemos a hacer eso. El modelo que nosotros sacamos, el MoproSoft, lo nuestro mexicano, ya se está empezando a implementar a nivel internacional, y ya se está empezando a llevar prácticas de esto. Entonces, hay que parar oreja porque esto es lo que viene. Me pregunta Jorge, ¿ya hay un costo aproximado de implementación de este modelo, tiempo y dinero? Mira, Jorge, no te puedo hablar de costos, eso es, digamos, un tema un poco escabroso. Te puedo hablar de horas. Tengo una estimación que si ya eres MoproSoft nivel 2, si ya estás manejando un MoproSoft de nivel 2, estás a 60 horas de ISO 29110. Si no eres nada, si eres nivel 0, si no tienes ningún proceso, estás a 122 horas. Es el costo que te puedo dar. No tenemos todavía el costo de la evaluación, porque el método de evaluación lo van a definir ahora en noviembre. ¿Sale? En cuanto tengamos el costo, están revisando si lo van a hacer por conformidad o lo van a hacer como una certificación. Entonces, lo que tengo entendido es que las, lo que se va a intentar hacer es que las auditorías sean baratas. Y sean mucho más baratas que cualquier CMMI o el master mismo MoproSoft quieren hacerlo todavía más barato. ¿Vale? Acuérdense que está siendo orientado para very small entities. Entonces, pues bueno, tiene que ser barato para que puedas entrarle, ¿no? Ok. Carpizo me dice, ¿alguna dirección donde se puede obtener productos de trabajo, casos prácticos? Carpizo, si me mandas un tweet o un mail, ahí los estaba colocando, te puedo pasar una dirección o búscalo en el mismo Google. Cloud Laporte, el que les comentaba del video, tiene una página en internet donde ha subido algunas plantillas sobre el ISO 29110 y quiere que las utilicen, las revisen y le den su retroalimentación. ¿Sale? Entonces, ahorita no la tengo a la mano la dirección, pero por ahí la debo de tener guardada. O si no, igual, búscale en Google, búscale Cloud Laporte, y ahí lo puedes encontrar. ¿Sale? Mauricio Morgado, ¿no? Dice que sí se llaman deployment package. Ah, pues Mauricio, si tienes la página y nos la puedes compartir dentro del chat, muchísimas gracias, ¿no? Ok. Alex, desde el Project Planning hasta el Project Closure son actividades ordenadas, es decir, una tras otra. La recomendación, o sea, lo que te pide o lo que te marca la norma es que tendrías que llevarlas de forma secuencial. Es la sugerencia lo que te está marcando la norma. Si tú quieres hacerlas de forma iterativa o si quieres hacerlas por cachitos, la norma no está en contra de eso. Lo podrías ir manejando, lo único que te pide es que cuando termines tengas todos los elementos que te pidió que hicieras. ¿Sale? Pero pues los puedes manejar de forma ordenada o los puedes manejar de otra forma. Bueno, Carpizo, ahí ya te había contestado. Miren, ahí este... ¿Es Mauricio Morgado o es Maricio? Porque no sé, creo que el nombre. Mauricio, ok. Mauricio, ah, miren, ahí está colocando Mauricio la página de Cloud Laporte donde vienen esa parte de los casos prácticos o plantillas que estén, que pueden hacer referencia. ¿Sale? Millán me pregunta. Hola Rodrigo, ¿consideras conveniente incluso dividir un proyecto grande en grupos de trabajo pequeño para trabajar con la norma? Ahí lo que te recomendaría es que tal vez podrías... Bueno, depende totalmente del proyecto, ¿no? Pero lo que podrías hacer es que puedes dividirlo por módulos y hacer mini proyectos dentro de tu proyecto grande. Entonces, digamos que Project Management sería toda tu administración completa del proyecto, y en cada uno de los módulos que vas desarrollando vas metiendo Software Implementation. Y entonces, así podrías ir corriendo tal vez más rápido. Ahora, este, y por qué no pensar que tienes Project Management grande, tienes unos módulos y decir, el módulo 1 y 2 lo voy a usar con ISO 29110 y el módulo 3 voy a usar Agile y el módulo 4 voy a usar CMMI en la parte de Product Integration y de Technical Solution. ¿Sale? Acuérdense, no se casen solamente con un modelo y si puedes combinar los modelos y puedes a los modelos clásicos meterles los modelos ágiles o Scrum o ese tipo de actividades, háganlo. Ahora sí que solamente combinando las cosas es como realmente funcionan. Sagrario otra vez me pregunta, si no se tiene nada definido ¿por dónde es recomendable iniciar? Sagrario, aquí te recomiendo inicia por la parte de desarrollo de software. Empieza a definir qué es lo que haces bien. Si lo que haces bien es desarrollo de software, entonces empieza a a revisar y empieza a atender esa parte para que lo puedas lo puedas cumplir. Les comentaba en algún momento hay una hay un libro que se llama Competisoft es otro modelo de procesos generado por este por un grupo de académicos y es una iniciativa de Latinoamérica. Les recomiendo el capítulo 3 de Competisoft se llama Estrategias de Implementación del Modelo de Procesos lo tengo aquí en la mano de hecho. Este es escrito por María Julia Orozco por la doctora Jana Octava y por Claudia Alquisira. nos explican y nos recomiendan formas de implementar modelos de procesos. Entonces ahí de hecho te comentan que sería lo más recomendable comenzar desde un perfil básico del área de desarrollo de software para que esa resistencia al cambio y esa mejora se vaya permeando a lo largo de toda la organización. ¿Vale? Ok. Javier ¿Tienen contemplada alguna forma de integrar la solución que proporciona el modelo en las soluciones tecnológicas? Ay, me equivoqué. ¿Tienen contemplada alguna forma de integrar la solución que proporciona el modelo en las organizaciones? ¿Me puedes volver a redactar la pregunta Javier? Creo que no te entendí bien y no quiero contestarte una tontería. ¿A qué te refieres con integrar la solución? Jorge ¿La evaluación correrá cargo de alguna organización como el NICE? A ver lo que vamos a empezar a implementar y lo que vamos a manejar es un organismo es una norma internacional ISO 2910 por lo tanto los organismos que te van a acreditar van a poder ser organismos acreditadores nacionales organismos acreditadores internacionales va a haber perfiles de auditores de del modelo así como lo tienen normalmente ISO 9000 ISO 20000 ISO 27000 ¿vale? Entonces en este modelo no solamente va a haber uno o dos organismos de verificación o de que te den tu dictamen de conformidad aquí vas a poder optar por modelos por organismos nacionales o organismos internacionales ¿vale? Y Jorge ahí te doy el tip NICE no es el único organismo acreditador de MoproSoft y acuérdense que también está Server que es el otro organismo que también ya está funcionando perfectamente Ok Javier tu última pregunta bueno por lo que entiendo que me dices si tiene que contemplar alguna forma de integrar la solución que proporciona el modelo en las organizaciones pues supongo que es alguna metodología o alguna o alguna forma de implementar lo que tienes normalmente los modelos como los se genera el modelo y te dice aquí está el modelo aquí están las mejores prácticas y la forma en que lo implementes es como lo quieras llevar aquí ya depende cada una de las empresas o cada una de las consultorías en las que puedas revisarlo y ya sea que lo hagas de una forma iterativa o que si lo si lo vayas a generar a través de diferentes iteraciones cascada prototipos cualquiera que lo puedas llevar Carolina perdón no escuché todo completo este modelo contempla también niveles de madurez muy buena pregunta Carolina te la puedo contestar a finales de noviembre a finales de noviembre se genera y van a publicar el método de evaluación y es como van a decir si va por niveles o va por conformidad eso no lo sabemos todavía lo que sí es que ya está el perfil básico y ya podemos empezar a implementar sobre el perfil básico listo pues creo que estamos llegando al tiempo del webinar les dejo bueno ahí en la presentación hasta el final hasta el final de la presentación pueden encontrar ahí está mi twitter ahí está mi correo electrónico podemos seguir platicando después con mucho gusto me pueden mandar un mail podemos seguir ahí en contacto a través del twitter la idea como les comentaba del webinar es muy largo este tema podemos si hacemos eco pues podemos pedirle a Ana Karen y a Software Guru y a SG Campus que nos abran un curso podemos dar otro webinar si requieren en el que revisemos los productos de trabajo los roles y actividades que nos marca la norma de nuevo muchísimas gracias por su tiempo hoy en día el tiempo es clave en las actividades diarias y dedicarle una hora a un webinar a veces es fenomenal así que muchas gracias y pues seguimos en contacto Ana Karen no sé si quieres comentar algo les recuerdo que pueden escribirnos sus propuestas para cursos o webinars en la liga en la sección de alumnos les comparto la liga nuevamente y ahí nos pueden escribir sus peticiones y en base a eso trabajaremos en un nuevo webinar o un curso con Rodrigo al igual si tienen otros temas de interés que quieran que los estemos dando dentro de los webinars de SG Campus me lo pueden escribir ahí eso sería todo ¿Quieres concluir con algo más Rodrigo? No nada más muchas gracias seguimos en contacto y pues adelante cualquier duda aquí estamos y gracias otra vez a SG Campus Gracias a ti Rodrigo gracias a todos ustedes por participar y los esperamos pronto espero sus propuestas para checar los detalles del curso con este Rodrigo y empezar a trabajar en ello Gracias gracias Gracias.